Los programas de turismo de la Universidad del Magdalena lograron por segunda vez la certificación internacional TEDQual, otorgada por la Organización Mundial del Turismo y la Fundación Temis, gracias a la calidad y el alto porcentaje de cumplimiento en sus procesos académicos, administrativos, investigativos y de extensión. Con esta certificación de TEDQual lo que le estamos demostrando a nuestros grupos de interés tanto de la ciudad como de la región y el país es que nuestra formación es de clase mundial, de que el servicio, la calidad de la formación que estamos brindando en este caso a nuestros profesionales de turismo son de calidad. Reconocen los aportes significativos que se hacen desde nuestros programas de tecnología gestión hotelera y turística y administración de empresas turísticas y hoteleras para alcanzar esos objetivos de los planes de acción y los planes de desarrollo institucional. Es un reconocimiento al arduo trabajo que se viene realizando desde los programas en sus dos ciclos, tanto en el ciclo tecnológico como en el ciclo profesional y demuestra la senda de calidad en la que se encuentran los programas dado que es la segunda acreditación internacional. Por tres años más fue renovado este sello global que había sido obtenido por los programas de tecnología en gestión hotelera y turística y administración de empresas turísticas y hoteleras por primera vez en 2019 y que en la actualidad mejoró su calificación en un 4.1%. Dale gracias a Dios por esta certificación que pienso es un plus para nosotros como estudiantes y se ha visto el gran esfuerzo. Junto a los directores, docentes y estudiantes se ha hecho una gran labor. Creo que nuestro programa se destaca por ser muy dinámico, por trabajar siempre en pos de mejorar, en pos de dar lo mejor para los estudiantes. El éxito de esta recertificación es el resultado de la siembra de directivos, docentes, estudiantes y egresados, por lo que el comité revisor de TEDQual destacó la solidez de los procesos, el reconocimiento de la comunidad y el sector productivo, el compromiso institucional, la construcción del edificio de innovación y emprendimiento y el laboratorio de innovación gastronómica y la aplicación del código ético mundial para el turismo en aras de la sostenibilidad en el territorio. Universidad del Matalena, aún más incluyente e innovadora.